hello good afternoon first year students how are you doing ok continuando con nuestros trabajos nuestros trabajitos le envío esta guía de trabajo para el siguiente la siguiente actividad que tiene que ver con moods con estado de ánimo tenemos en esta primera página los más comunes por lo menos about moods happy good scare great sad angry or nervous tiene que ver todo el estado de ánimo con quien nos encuentran la situación era luego en la siguiente página tenemos algunas actividades que tienen que ver con eso sí una pequeña conversión breve entre how do you feel cuando preguntamos cómo te sentís cómo estás y puede ser una de estas opciones que tenemos ahí luego tenemos otro de de ejemplo que podemos hacer igual al modelo de arriba completando esa conversación y aquí algunas preguntas que tienen que ver con how do you feel when on a rainy day por ejemplo en un día lluvioso cómo te sentís cualquier duda como siempre me escriben por whatsapp sí le voy a enviar una foto adjunta a la guía de trabajo para que le pueda ser más fácil ya que muchos no tienen en el libro ok bye